Primero pasó una jornada electoral que a mí me encanta. Es una jornada electoral que dice muchas cosas, que nos da muchas lecciones a los de los partidos políticos. Yo incluso salí a decir mi opinión respecto a lo que nos decía el PANIC, lo que nos decía a todos los políticos. Y es una jornada que te dice, volteen a vernos a nosotros. Eso nos dicen los ciudadanos. Si el partido político no ve a los ciudadanos, los ciudadanos no los vamos a ver. Y ese es un reto que tenemos quienes creemos que los partidos políticos son el instrumento para la democracia. Debía ser el más sólido, pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que trabajar por ahí. Entonces para el PAN, en lo particular, que es el partido que me importa, pues tiene esos retos. Y la otra, el tema ciudadano. Es decir, no solo porque hubo candidaturas independientes exitosas, sino porque también en las campañas, porque estuve muy cerca de las campañas, que fueron más cerca de los ciudadanos, que se trabajaron desde antes. No solo en términos de campaña, sino de escuchar, de platicar. Fueron campañas más exitosas. Mucha gente al interior del PAN, miembros del consejo, incluso esperaban que fueras por la presidencia del partido. O sea, sí fue una jugada que a muchos dejó un poco sorprendidos, ¿no? Sí, sin duda. Pero son dilemas éticos que uno se le va presentando. Se te presentan sobre todo cuando puedes jugar y cuando excluye una de la otra. Yo sé que había gente que me decía, se va a ir a la jefatura nacional y luego buscará la presidencia. Yo no soy así. Para mí, ganar una jefatura nacional obliga a terminar los tres años y no... Yo no me hubiera ido de valla ni de diputada, ni de senadora, ni mucho menos de presidente, si no dejaría al partido político. ¿Quedará solo Ricardo Anaya en la competencia? Bueno, son de las cosas que también el PAN tiene que ir resolviendo y que también hay que ver el grado de independencia que ahora le da y cómo lo trata. Y al mismo tiempo, sí creo que hay muchos liderazgos nacionales que deben salir a tocar la puerta del PAN y decir, a ver, vamos a sentarnos a sacar algo de consenso porque esto de lo que pasó de exclusión, este problema que tenemos todos en el padrón interno, este problema que tenemos en este manejo de recursos, pues está ocasionando unos daños internos muy fuertes. Y hay mucha gente que lo puede hacer, incluso de consensar, entre ellos, por supuesto, Ricardo. Pero si queda Ricardo Anaya, que es un liderazgo joven, mucha gente se identifica por ser joven, pero finalmente se le ve como del grupo de Gustavo Madero. Es decir, ¿qué le pedirías a ese grupo o a Ricardo Anaya si es que llegas a ser presidente? No, y se ve, bueno, para algunos, el grupo de Moreno, Valle, etc. Yo creo que ahorita está en esas condiciones de independencia y que eso permite al propio partido revisar en consenso las cosas. Pero es una decisión que tienen que tomar ellos y me parece que sí es hora de que muchos liderazgos salgan y lo platiquen y lo digan en el PAN. Ya sé que no están en las comisiones permanentes, ya sé que desgraciadamente ya no se les toma en cuenta a esos liderazgos, pero tienen mucho que decir al respecto. Y se puede hacer. Y yo estoy segura que el PAN, pues, tomaremos la mejor decisión. Estamos a dos años de que empiece, más o menos un poquito, dos años y un poquito más de que empiece el proceso electoral en forma 2018. Se ha dicho, bueno, hay muchos precandidatos que no lo han dicho manifestamente, pero está López Obrador, está... Sí, están muchos, muchos. Pero ni uno que lo haya asumido y que lo haya dicho como tú. ¿Eso te da ventajas de alguna manera? Yo creo que lo que piden los ciudadanos es claridad. Y yo quise ser clara. No inició campaña. Sí es cierto que digo, voy a recorrer la República porque, pues, sí voy a estar viajando, pero no como una campaña, sino para escuchar. Me parece que es una gran oportunidad que yo sí tengo de poder escuchar, de poder trabajarla. Otros tienen... son funcionarios públicos. Ahora, la claridad no está peleada con tu propio cargo. Yo no tengo ninguno, pero, digamos, hay un gobernador, un secretario que diga, a mí me gustaría. Son cosas que en otros países no estorban, salvo que eso signifique un asunto personal que desconcentre y que se dedique a su propia campaña. Eso es otra cosa. Pero poder decir de yo quiero y seguir trabajando, no veo cuál fuera el problema. Es que ha sido un problema para la política mexicana. Es que la política mexicana, uno de los dramas que tenemos, que además de fondo tiene que ver con la enorme desconfianza que nos tenemos unos a otros, es el doble lenguaje que manejamos. Y dije, pues, dilo, Margarita. Dilo que en su momento lo buscarías. Dilo que por eso del pan te parece que hay que trabajar del pan a los ciudadanos. Dilo que vas a trabajar mucho con los ciudadanos. Dilo claramente. Vimos a un Felipe Calderón haciendo campaña y muchos decían, estaban de acuerdo en que un expresidente se meta como ningún otro ha pasado en la historia de México en campañas ya abiertamente. Otros decían que está muy bien, que así debe ser. Veremos a Felipe Calderón haciendo campaña por ti. Bueno, son cosas que se irán decidiendo y todavía falta la campaña. Pero no lo veo en la casa viendo la televisión. Sí, no, no, no. Realmente, además yo hice campaña con él. Pero bueno, son decisiones ya en campaña. Y, por ejemplo, esas cosas. A mí me parece que en este país hay que tratar que todo mundo diga lo que quiera. Expresidente o no expresidente. Claro. Cualquier mexicano. Y asumir los riesgos, porque también hay costos. Sí, sí, sí. Y la verdad a mí eso me parece muy bien. Ahora, es que no es la regla, pues era una regla de otra época. ¿Por qué sí funcionaría ese recorrer por tierra? No, bueno, primero porque yo lo que voy a hacer no es una campaña, sino cómo trabajar con los ciudadanos. Y me ayudaría a mí mucho de que me conocieran así, como Margarita Zavala. Me ayuda mucho. Muchas cosas que no tienes tiempo para una campaña. Yo he hecho campañas toda mi vida. No tienes tiempo para escuchar lo suficiente. Y, por ejemplo, este espacio es muy importante de trabajo ciudadano. La gente, además, muchas organizaciones, sé, o muchos estudiantes, o gente que trae propuestas, sé que ahorita se sentaría con más libertad. En cambio, en campaña, pues a lo mejor parecería que implicaría que me estuviera apoyando. Claro. Hay gente que dice, bueno, yo voto por tal partido, pero perfectamente quiero hablar con todos para hablarles de mi propuesta. Y eso es muy valioso. Pues, Margarita, mucha suerte. Muchas gracias.